Hola, buenas noches. Bueno, en esta tercera entrega de las charlas que estamos haciendo en cuarentena vamos a hablar con Federico Valentini. Así que bueno, vamos a esperar que se conecte si le enviamos la invitación y podemos charlar. Bien, ahí vemos. Vamos a enviar la invitación. Enviamos la invitación. Vamos a esperar. Ahí está. Hola, Santi. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá con frío, ya arrancó el frío en Paraná, así que también en el otoño. Sí, acá también. El clima se hizo sentir hoy, hizo 12 grados acá, así que con mucho frío. Ya se vino encima. Bueno, por lo menos estamos en cuarentena un poco. Bueno, vos tenés que salir a trabajar, pero por lo menos la cuarentena ayuda un poco. Sí, la verdad que sí. Nosotros con mi familia tenemos una pastelería acá, así que también tengo que trabajar y estoy trabajando en un corralón. Ahora hace muy poco, así que bueno, me mantengo en movimiento, a pesar de que no haya vasque, que se lo extraño mucho. Sí, totalmente. Bueno, primero que nada, agradecerte por haberte sumado. Lo charlamos en un par de días y enseguida me diste el ok y te sumaste, así que desde mí muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por siempre ponerme presente. La verdad que nunca me voy a olvidar que Paraná fue mi lugar de nacimiento, basquetbolísticamente. También hay una corrección a la publicación que hiciste, que nací en Paraná y después me fui a vivir a Esquina Corrientes, pero no importa. No, no puse en Paraná, no puse en Paraná. No importa, no importa. La historia en sí es que nací en Paraná y después toda mi familia nos fuimos a vivir a Esquina Corrientes. Ah, está, está. Y fue al revés, no importa. Una pequeña corrección. Y bueno, bien, Paraná empecé a arbitrar a los 19 años en adelante, así que mis inicios en el arbitraje fueron en Paraná. Bueno, Fede, si querés, arrancamos con la charla, ¿te parece? Tengo un par de preguntas acá anotadas, así que arrancamos. Bueno, como vos dijiste, naciste en Paraná, pero te fuiste de muy chico para Esquina. Y después, con el tiempo, retomarías a Paraná y me contaste, bueno, que tus inicios en el arbitraje fueron en Paraná. Sí, a los 19 años empecé a arbitrar en Paraná. Estudiaba conjuntamente el profesorado de Educación Física y por medio de Juan Rodriguero y de Manuel Gianelli, que ninguno lo debe estar arbitrando más actualmente, me invitaron a sumarme al curso de árbitros. Bueno, empecé y en ese momento quien estaba de instructor era el Luli Casco, así que Mariano también, ya aparecía, Gabriel Massimino. Ellos fueron mis primeros profesores e instructores en el curso del colegio. Y ahí me empecé a sumar y a darme cuenta que, obviamente, ya de chico amaba el básquet, me gustaba por haberlo jugado. Y me fui interiorizando más en el arbitraje y dándome cuenta que era una profesión muy linda y muy merecedora de respeto, siempre y cuando vienes a respetar. Y, bueno, fui sumando experiencia. Bien. Y, bueno, vos nos decías que desde muy chico te sumaste a esto, cuando ya estabas en Paraná nuevamente. ¿Cómo se dio el acercamiento al arbitraje? Justamente por dos compañeros del profesorado de Educación Física, que cursábamos segundo año. Y me invitaron a sumarme, ellos ya estaban arbitrando, Juan Rodriguero hace un tiempito más, y Emanuel Gianelli también, habían alcanzado a dirigir categorías formativas. Y, bueno, me empecé a sumar de a poquito, no conocía a nadie. Ahí veo que Franco se unió. Bueno, Franco ya estaba hace un tiempo también. Y nos fuimos haciendo amigos con el tiempo. Y, bueno, me fui sumando de a poquito. Empezando a dirigir Premini Mini, de a poquito después Preinfantil y así en adelante. Bien. Fueron muchos años en Paraná, fueron muchos años en Paraná, mucho, como decías vos, a través del tiempo, las diferentes categorías. También tuviste la oportunidad de rendir para, en su momento, lo que fue FEBRA. Sí, sí. La licencia de FEBRA se dio hace más o menos 14 años atrás, por ahí. Pasó mucho tiempo ya. Creo que año 2007, si mal no recuerdo. Junto con Isaac Zapata fuimos a rendir, y algunos chicos más. Y sí, tuve la posibilidad. Anteriormente a eso ya había rendido para juez federativo, para la Federación de Entre Ríos. Y después obtuve mi licencia de juez nacional femenino en FEBRA. Y actualmente sería lo que es CAP a nivel femenino. Claro, y eso te dio también la oportunidad de conocer otros lugares, tanto personalmente como arbitralmente, ¿no? Otros compañeros y otro tipo de competencia, por fuera de lo normal que estar acostumbrado acá en Paraná. Sí. Con FEBRA se viajaba mucho porque era una competencia nacional, así que pude conocer distintas ciudades, distintas provincias que no conocía. Por ejemplo, Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en muchos lugares, Misiones también. Que sin esa licencia quizás no la hubiera conocido. Así que muy contento de haber estado en ese grupo, que aparte era un grupo humano muy unido. Éramos todos muy compañeros, lo cual era lo más lindo ir a esos torneos porque sabías que te veías con amigos y la pasabas muy bien. Obviamente que lo más importante era el básquet. Era un momento grato de compañeros, de amigos, de buenos momentos, de experiencias. Un poco lo que decía Mariano el otro día, que es lo más importante que te queda en el tiempo. Las amistades, los lugares y las vivencias. Totalmente. Bueno, y en tu etapa en Paraná, en el arbitraje, estuviste muchos años en el plantel de primera división. Por ahí lo hablábamos con Mariano en el primer episodio de esta charla. ¿Vos sentís el respeto más allá de los jugadores y demás al entrar en una cancha? El tener la experiencia y por ahí tantos partidos en la espalda. ¿Sentís un poco el respeto de la gente del básquet en Paraná? Sí. Actualmente, bueno, hace un año estoy en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Pero lo que me sucedía en el último tiempo dirigiendo en Paraná, yo pienso que el respeto y la aceptación viene de la mano. O sea, los jugadores y entrenadores y el público te aprende a aceptar con el tiempo. Cuando se dan cuenta que tu trabajo uno lo hace honestamente y cuando se dan cuenta que sos un ser humano, que te vas a equivocar, que actúas de buena fe, que no lo haces con intenciones de hacerle mal a nadie, simplemente porque es una tarea humana y todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Pero yo pienso que el respeto uno se lo tiene que ganar con el trabajo serio y con la dedicación, con la capacitación constante y siguiendo los lineamientos que bajan las distintas asociaciones, federaciones, confederación, quienes estén en el mando de una competencia. Eso es lo más importante. Bien. Siempre, por ahí los que compartimos cancha con vos y también debimos dirigir, siempre fuiste una persona muy pacífica, muy tranquila. ¿Crees que eso es una virtud tuya también a la hora de entrar a la cancha? Sí, puede ser. Siempre me gustó mantener la tranquilidad dentro de todo lo posible. Y como te decían algunos instructores, que uno, la procesión va por dentro. Uno tiene que tratar de brindar tranquilidad porque si uno demuestra lo que a uno le pasa, es muy difícil dirigir. Ya de por sí es una profesión difícil y más difícil si uno demuestra su temperamento. Yo pienso que el temperamento uno debe demostrarlo de otra manera y tratar de estar lo más pacífico posible porque si nosotros transmitimos nerviosismo, nuestro cuerpo transmite eso y nuestras emociones y nuestros gestos. Entonces hay que tratar de estar lo más tranquilo posible para transmitir esa tranquilidad a todos. Así es como equivocados o no. Y que todos traten de entender que este es nuestro trabajo y nosotros cuidamos nuestra profesión con uñas y dientes, siempre tratando de estar en lo correcto, siempre tratando de ser justos porque eso es lo más importante. Totalmente. Bueno, Fede, hoy estaba recordando por ahí algunas charlas que hemos tenido cuando estabas acá todavía en Paraná y sinceramente se me vino la última esa noche ahí en la filial en la casa que después de comer ya era muy entrada la noche y vos te ibas temprano a la mañana ya te ibas. Y me acuerdo que una frase que me quedó sobre la filial que vos siempre me decías que iba a ser siempre tu casa por más que no estés ahí físicamente, siempre iba a ser tu casa. ¿Qué recuerdos tenés hoy de la filial de Paraná? No, no, los mejores, Santi. De hecho, bueno, mis inicios ahí, no lo olvido más, mi partido debut en todas las distintas categorías, desde el Minio Vasco hasta la Primera División, a dirigir las finales de Primera y de todas las categorías. Es el recuerdo más grato, o sea, me he llevado muy buenos amigos, muy buenos hermanos de la vida y del arbitraje y la verdad que los mejores recuerdos. Siempre voy a tener presente que fue la institución que me formó. Obviamente hoy estoy viviendo en otra ciudad, arbitrando en otra asociación, en otro colegio y también lo tomo como propio. No tratamos de olvidarnos de nuestras raíces, como decía Mariano el otro día, y tener siempre presente de dónde uno viene para saber hacia dónde uno quiere ir. Si por ahí el tiempo ha pasado y yo por ahí ya no estoy tan en posibilidades de rendir a una licencia superior por una cuestión de edad, y lo cual ya lo entendí con el tiempo, pero nunca me olvido de dónde vine y de dónde voy, hacia dónde voy. Y también entender que nuestra filial, o su filial en este caso, que nunca voy a dejar de decir que también es mía, es la casa de todos. Y es increíble que en otras ciudades, o sea, por ahí yo siempre digo que hay que aprender a valorar lo que uno tiene, porque en otros lugares, por ejemplo acá, nosotros nos juntamos en una casa, en una estación de servicio, en donde podemos, no tenemos una casa propia, y por eso hay que valorar el espacio que tienen ustedes, porque es único, y con todas las comodidades, y con todos los lujos, a día y por a día. Sí, eso lo hablábamos con Mariano el otro día, que nosotros tenemos la suerte de contar con nuestro espacio físico propio, y por ahí de hablar sobre todo con los más chicos, hay algunos que están sumados, del sentido de pertenencia, de sentir lo propio y hacerlo valorar, ¿no? Bueno, Fede, vos también nos decías recién que te acordás el debut en cada categoría. Contame cómo, contanos, junto con la gente que nos está viendo, ¿cómo fue ese debut en Primera División? ¿Fue algo ansiado, algo esperado? ¿Cómo te sentiste y cómo fue? Mirá, yo recuerdo que mi primer partido de Primera División fue Club Atlético Olimpia contra María Grande, contra Club Atlético María Grande, en la cancha de Olimpia, con Julio Soto. La verdad que un nerviosismo muy grande, pero me sentí respaldado porque Julio contaba con mucha experiencia y, bueno, de a poquito me fui desenvolviendo con lo que venía haciendo sin hacer nada de otro mundo, simplemente hacer lo que sabía hacer, ir ganándome de a poco mi espacio en la categoría, sabiendo que era un chico joven porque tenía 23 años, 22 años, a los dos años, tres años que empecé a dirigir ya debuté en Primera y después, bueno, fui dirigiendo con Franco, con Mariano, con Luis Busten, con Luis Elías, con el Gaby, Massimino, no me quiero olvidar de ninguno de los que tienen más experiencia porque no me gusta quedar mal, pero la verdad que es un paso más, un paso importante para todos, pero un grato recuerdo, uno siempre tiene que tratar de quedarse con lo mejor y con las cosas que te han dado un aprendizaje, así que recuerdo ese momento muy gratamente. Bien, entonces me decía, muy joven el debut en la categoría, en la primera, y también fuiste partícipe en varias definiciones de torneos, sobre todo en el último tiempo, ¿tenés algún juego en especial que recordás de esos play-offs, esos juegos por ahí que te marcan un poco, que lo tenés presente siempre por alguna cosa positiva o alguna cosa un poco negativa, pero que siempre te hace recordarlo? Sí, por suerte fueron más los positivos que los negativos, siempre uno de los negativos tiene que sacar el aprendizaje y de lo positivo tratar de seguir haciendo las cosas así para que te siga yendo bien. Recuerdo un juego en cancha de Sionista, Sionista Olimpia, una final, con Sionista, con todos sus jugadores de liga y con todos sus reclutados, muy lindo juego, con mucho básquet, y la verdad que es un espectáculo porque la cancha llena, el Sionista, la verdad que fue, no recuerdo qué final fue, no sé qué está comentando Franco ahí, pero no lo alcanzo. Mejor no leer. Pero sí, Santi, muchos recuerdos muy lindos, el año, el ante año pasado, alcanzé a dirigir la final de primera de ciclista contra Robin, que fue algo que Robin llevó a una final después de muchísimos años y también muy linda situación, porque la cancha llena, un espectáculo, los jugadores colaboraron, el público también, me quedo con esa final que fue la última, la más reciente. La más reciente. Bueno, Fede, estos últimos meses hemos estado hablando bastante, bastante vía WhatsApp siempre, conectados, preguntándonos cómo estábamos y también en la parte arbitral. Te fuiste hace poco de Paraná, hace menos de un año, aproximadamente. ¿Cómo fue tu llegada a San Cristóbal? Vos ya tenías una nueva vida, formar una con la misma familia, pero una nueva vida para vos, porque bueno, sos oriundo allá, si bien tu pareja sí, ¿cómo fue nuevamente tener que cambiar de lugar de vida? Fue un desafío, pero un desafío muy lindo, porque veníamos con una idea de trabajo, con una idea familiar, con un cambio de vida 100%, y más por sobre todo para mí, porque una ciudad que si bien había venido ya muchas veces, conocía muy poca gente. Y bueno, de a poquito me fui haciendo amigos, por suerte, he logrado un grupo de amigos, árbitros, muy buenos chicos y muy buenas chicas, la veo a Estela que saluda, que es un árbitro de acá, y me fui sumando a la competencia, me comuniqué con Virginia Peruccini, que es quien es la presidenta del colegio de árbitros del noroeste santafesino, yo con ella había arbitrado ya Febra, así que nos conocíamos, y bueno, me fui sumando acá, arbitrando todas las categorías, también fue muy buena la incursión, porque acá hay muy pocos árbitros, y es mucha la competencia que hay, así que se fixtura de otra manera en relación a lo que es Paraná, se juega más lo que es fin de semana, y por ahí entre semana algún partido de primera, no son tanto los clubes como en Paraná, pero la de haber tantas distancias entre ciudades, necesitas mayor cantidad de árbitros, así que bueno, tuve una buena adaptación, el año pasado lo tomo como un proceso de adaptación, tanto al grupo, a los jugadores, entrenadores, y creo que fue un año muy positivo, porque por razones de la vida no pude terminar dirigiendo las finales por una cuestión de salud familiar, pero creo que fue un año muy positivo por la aceptación de los jugadores y entrenadores, que uno lo va notando, me pregunta si hay entrenadores complicados, sí, en todos lados hay entrenadores complicados, pero lo importante es que esos entrenadores te acepten con tus errores y con tus aciertos, no pasa por un nombre, no pasa por, no importa quién sea, simplemente que esa persona te acepte, no importa cómo seas, vos, ni cómo sea él, ni quién sea él, simplemente que te acepte. Bien, Fede, por ahí cuando hablábamos en esas charlas que teníamos, me contabas mucho las distancias, que era, a diferencia de acá en Paraná, por ahí te tocaba viajar bastante para dirigir, eso también es algo que tuviste que adaptar, me imagino. Sí, sí, yo te lo comentaba a vos y también con Franco hablaba que acá las distancias son muy grandes, por darte un ejemplo, acá el lugar más lejos que tenemos que viajar son 240 kilómetros, o sea que en un día haces 500 kilómetros, porque ir y volver y más la tira de partidos, o sea que los tiempos acá se estiran mucho más de ir a salir a dirigir. Yo en la ciudad donde vivo hay un solo club, así que... Acá Franco dice que no querías viajar a Crespo cuando estabas acá. No, mentira, decíle que es mentira porque sabemos que hemos viajado en colectivo, cuando empezábamos a dirigir no teníamos auto, no teníamos nada, así que hemos ido en colectivo. Soy testigo, Fede, porque siempre nos mandaban juntos afuera, así que no, no queda otra. bueno, ahí apareció Guillermo Dilernia que con él dirigíamos juntos Febra, también un gran amigo, un gran árbitro y una gran persona. Bueno chicos, mientras seguimos la charla, si quieren ir preguntando también algo, son bienvenidos, así leemos las preguntas. Fede, por ahí como yo le preguntaba a Mariano que él en su grado de docencia tiene por ahí un poco más del manejo con los chicos y demás. Vos a los árbitros jóvenes o por ahí que están iniciando en esto, ¿qué le podés decir? ¿Qué consejo o palabra le podés dar a ellos? Por ahí uno puede hablar como decís vos bien, desde la experiencia en el hecho de haber transitado un camino a mí por ahí lo que me gusta tratar de transmitirle es que abracen esta profesión con cariño, con amor y con profesionalidad desde todos los sentidos, desde la capacitación, desde su estado físico, del saber escuchar, que es algo muy difícil cuando somos jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes y nos cuesta saber escuchar, y como una vez me enseñó el Gaby Massimino, que decía que nosotros tenemos dos oídos para escuchar y una boca para hablar, por eso es tan importante saber escuchar, y que se dejen ayudar, que hoy en día se ha creado un sistema de trabajo que es muy bueno, de capacitación, de seguimiento, de videos, de que antes costaba mucho encontrar eso. claro, claro, sí, esto realmente lo que hablábamos para ir con Mariano perdón, Santi, era muy difícil mejorar, porque alguien te tenía que ir a observar y a meter en un cuadernito, y bueno, después de volver, hacerte la devolución hoy en día con un video, y bueno, Franco bien lo sabe, que ha visto árbitros de todo el país, puede ver un árbitro de una punta a otra, y darle una devolución por un mail o como sea, por eso es muy importante hoy en día dejarse ayudar. Totalmente, mira, acá piden que te contés alguna de Febra, de la época de Febra. A ver, vamos a elegir una, con Guille hemos ido a muchos torneos, pero me quedo con una, que pienso que fue el mejor torneo de los dos, la final de la Liga Nacional Femenina de primera división en cancha de Vélez Arfio, que dirigíamos con árbitros de la Liga Nacional y del TNA que era ese momento, y fue una linda experiencia porque poder dirigir con Pablo Estevez, con Diego Ruggiero, con árbitros de esa estirpe, fue una oportunidad muy buena y única. Bien, mira, ahí saluda Ezequiel Angelini de Santa Fe, ya te va a tocar a vos ese chabar, así que no te vas a salvar. Ahora dice, Alfred dice, contate una con pingüino de Lisset. ¿Cómo sería eso? No, no, esas anécdotas no las puedo contar porque no son basquetbolísticas. Pero sí, Andrés es un amigo que está viviendo en España, en Málaga ahora, y también un amigo de la vida de estudiar juntos Educación Física, dijo que te está salivando y tenemos muchas anécdotas de amistad, de andanzas, pero no basquetbolísticas, porque él no es árbitro, así que no puedo cantar. No, no podés. Bueno, y por ahí con Mariano también lo charlamos, con Gonzalo en la segunda entrega también, que le pregunté, ¿te llevaste alguna vez, siempre, siempre pasa, ¿no? pero alguna negativa de una cancha por ahí un poco, alguna agresión, algo por el estilo, porque por ahí nosotros somos dentro de la cancha, siempre estamos expuestos, a ver, el error siempre lo tenemos y por ahí mucha gente eso no lo sabe comprender y siempre hay algún desubicado o desubicada que por ahí nos hace pasar algún momento. ¿Vos tenés alguna así para contarnos? Sí, lamentablemente esos malos momentos en algún momento de la carrera suceden. La última que me sucedió fue en Corrientes, iba a dirigir un superclásico en una ciudad en esquina, casualmente, donde me crié y tuvimos que suspender el partido por una reyerta, no quedaron jugadores dentro de la cancha, no quedó gente en el banco, una lástima porque la cancha estaba llena, la verdad que una pena por toda la gente que había, casi mil personas en la cancha, un espectáculo hermoso, pero bueno, sufrió un problema entre dos jugadores, ingresaron los dos bancos y nada, no pudimos continuar, no nos daban ningún tipo de garantía que el espectáculo se iba a poder desarrollar con normalidad. y después sí, tuve, sufrí una agresión física en un partido de maxi básquet en Paraná, pero bueno, en fin, te queda la anécdota nada más y el mal momento y después con el tiempo todo pasa, en un momento la pasás mal porque no pensás que vas a ir a tu trabajo y te van a agredir físicamente, si por ahí palabras y por ahí algún insulto nosotros estamos expuestos a eso y es relativamente normal, pero una agresión física cambia todo, así que es parte de nuestra profesión, no es algo lindo, pero es parte de nuestra profesión y hay que estar preparados para ese momento. Totalmente, bueno, vos recién contabas, tampoco sin entrar en muchos detalles, pero contabas de la última, bueno, acá en Paraná que todos los que estábamos ahí, por ahí la sentimos con vos, ¿cómo es volver a entrar a una cancha después de un hecho así? Por ahí la inseguridad o los primeros minutos volver a sentirse cómodo, me imagino, ¿no? Yo como árbitro por ahí no me ha tocado, gracias a Dios, una agresión física, por ahí sí agresiones de un montón de estilos como estamos acostumbrados, pero por ahí cuesta, ¿no? Cuesta el primer tiempo. Lo más difícil es la decisión de querer seguir arbitrando, porque realmente pasa que después de eso uno no quiere arbitrar más, lo que me pasó a mí fue eso, porque vos decís, o sea, estar expuesto a una agresión física no está bueno, que te quieran pegar no está bueno, que te pegan no está bueno, hasta que pasa el momento, hasta que pasan los días, hasta que tu grupo de amigos te da fuerza, tu colegio te da fuerza, tus dirigentes te dan fuerza y te hacen dar cuenta de que vos no sos el equivocado, que el equivocado es el otro que te agredió, porque vos simplemente fuiste a trabajar y te podés haber equivocado, ¿no? pero nadie nadie tiene que ser quien reciba una agresión física, me parece que es un acto de cobardía total, pero bueno, ya pasó, por suerte pude salir adelante, por el apoyo de todos, que eso es lo más importante, que uno tiene que tener el apoyo de todos y en base a eso uno puede salir adelante, obviamente cuesta, pero si uno se siente apoyado y respaldado y contenido, todos podemos seguir, siempre y cuando dependiendo de la gravedad, ¿no? En mi caso fue algo feo, pero por suerte no sufrí años muy grandes. Bien, bueno Fede, para cambiar un poco de tema y ya entrando a la recta final de la charla, por ahí vos decías que esto del arbitraje te dejó muchos amigos, Franco es uno de ellos, Isaac, ¿nos podés contar alguna anécdota por ahí de algún partido que decís, no, con alguno de los chicos que decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿cómo puede pasar esto? Viste que por ahí hay situaciones insólitas que pasan en un partido, capaz que un partido que no hay nadie en la cancha, no hay nadie en la cancha, o decir, ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? ¿te acordás de alguna? Ahora que me lo nombrás Isaac me acuerdo de que dirigíamos Febra y fuimos a la ciudad de Córdoba a dirigir Liga Nacional de U13 femenino de tres árbitros y dirigíamos en ese momento Lanús tenía una jugadora que era muy buena como Victoria Llorente que hoy en día está en España jugando y nada, estábamos arbitrando un partido de tres en el cual no había nadie en la cancha y había un tanteador recuerdo patente el primer cuarto 32 a 0 ganando Lanús y nos decíamos ¿qué hacemos tres árbitros dirigiendo? no por nosotros sino porque era muchísima la ventaja y sentíamos que éramos tres árbitros innecesariamente para esa competencia me recordé esa pero por suerte tengo muchas con Franco también pero se me vino a la cabeza de esa y fue muy buena también la anécdota graciosa pero en sí no era tan bueno porque había un equipo que la estaba pasando mal pero estábamos en un muy lindo torneo pero en ese momento dirigíamos todas las categorías en todas las instancias de tres árbitros yo yo me acuerdo capaz que te la vas a recordar porque si no me equivoco es el último partido que dirigimos juntos acá partido de primera San Martín María Grande ¿te acordás la vuelta de zona? sí 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 recuerdo pero bueno son cosas fue problemática lo que pasa es que la cancha de San Martín tenía un problema y no sé si lo seguirá teniendo tiene muchas líneas tiene muchas líneas tiene línea de vole línea de patín línea de básquet entonces es una situación comprisa cuando pasan esas canchas sí recuerdo que por ahí bueno eso es una recomendación a los árbitros no apurarse porque por ahí es preferible estar seguro y no por pensar que sucedió sancionar no apurarse y dejarse ayudar por el compañero totalmente bueno Fede por último te invito como por ahí a mitad de la charla te lo plantee también a que le dejes con tu experiencia un mensaje para los árbitros más chicos jóvenes que te están mirando o por ahí alguno de los chicos que quiera incursionar en el arbitraje que le dejes un mensaje bueno mirá acá apareció mi hija qué grande que está hola qué grande que está Fede qué grande vino vino a buscar agua chao bueno para que la voy a agarrar conmigo el consejo como te decía anteriormente a los más jóvenes que abracen esta profesión que la quieran que la amen que la tomen como un trabajo como cualquier otro pero a diferencia de cualquier otro trabajo en este trabajo es mucho más importante ser buena persona que ser buen árbitro y que sean profesionales no importa el nivel donde donde dirijan qué lleguen a dirigir qué capacidad arbitral tengan pero si son buenas personas van a llegar muy lejos porque las puertas se le abren a todos Franco sabe muy bien de esto que seguramente lo está escuchando la filial la federación la confederación le da las posibilidades a todos así que que las sepan aprovechar que sean inteligentes que sepan dejarse ayudar y que se capaciten y que se entrenen físicamente porque el BASTE hoy en día ha cambiado la metodología de arbitraje ha cambiado la mecánica del arbitraje también de hecho a mí de estar dirigiendo tantos años de una misma manera vine acá a San Cristóbal y mis compañeros me enseñaron a dirigir nuevamente porque tuve que aprender que no hay que correr más o sea hay que correr pero después hay que dirigir estático con un paso hacia adentro un paso hacia afuera vos sabés de lo que hablo así que no le digas que hay que correr a los chicos porque de mitad de cancha dirigen si no si no no hay que correr cuando hay que correr pero hoy en día es importante estar muy bien físicamente porque el básquet moderno ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar junto con el básquet para para no quedarnos atrás totalmente bueno ahí deciden que mande saludo para la banda del ICEF bueno los chicos del Instituto de Educación Física lamentablemente no pude terminar la carrera por distintas razones pero guardo muchos amigos como Andrés como Alfredo bueno ahí aparece Mariano también que es el profesor de todos nosotros quien fue una guía para mí junto con Mariano con Franco con el Gaby bueno con otras personas que ya no están en la institución y después que ustedes han tomado la rienda y lo cual los quiero felicitar públicamente porque es una posibilidad muy buena de ir creciendo como siempre le brindé mi apoyo por más que esté a la distancia y acá solamente el que hace se equivoca entonces tienen que seguir teniendo fuerzas y demostrando que con trabajo todo se puede hacer y siempre con los ideales y con los valores teniéndolos presentes digamos bien bueno Fede de mi parte no queda más que nada que agradecerte por haberte sumado y por tus palabras para mí es un placer charlar con vos sabés que siempre con un mensajito una llamada siempre estamos presentes y charlamos y nos ponemos al día un poco así que nada Fede de nuevo agradecerte y te mando un abrazo enorme y se da hasta la próxima bueno Santi el abrazo es mutuo acá Belito también un saludo hola hola estábamos parado laboralmente tengamos paciencia hagamos las cosas conciencia que si Dios quiere este año volveremos a tirar la pelota para arriba en un salto inicial y me comprometo a estar a estar en el torneo panamericano si es posible no sé quien es ah Lucas bueno Lucas un abrazo quisiera estar en el torneo panamericano ojalá ojalá pueda estar por las fechas que se hacen me comprometo para ir que ya hice mi compromiso en privado lo hago en público y apenas pueda viajar de un viajecito a a Paraná compartir una cena o un almuerzo con todos porque se los debo y voy a llevar el postre dale Fede buenísimo espero con ansia no por la cena sino por el postre si si bueno otro día que hagamos una charla te muestro las cosas que dicen acá ¿no? dale dale esta es la lista que está acá la que más come ¿sí? sí sí está bien bueno hay que comer hay que comer hay que comer hay que comer te mando un abrazo amigo un abrazo a todos chau decíle chau 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 decíle